Juan Camilca, la H grande de la información. Con cada uno de los integrantes del panel, es importante decirle a la gente que CNT también brinda servicios de celular. Y la pregunta es, en el que salieron los celulares, yo creo que han incumplido mucho el uso del teléfono FIM. ¿Cuál es la tendencia que ven ustedes ahora, Andrés, en esa situación? A nivel mundial, no es solo una tendencia local, el tráfico, el uso de la telefonía fija, va decayendo en alrededor del 2-3% anualmente. Pero como yo decía también, a veces, yo soy muy práctico, no es inventar la batidia, hay que recordar que la telecomunicación está en todo el mundo. Entonces, vemos que en otros lugares del mundo sí se hacen estrategias para fomentar, para parar un poco ese decrecimiento y para que la gente encuentre valor agregado en poder usar el teléfono FIM cuando esté en su casa. Entonces, es algo que ya lo estamos trabajando y como yo decía, yo estimo que para enero saldremos con ofertas tecnológicas interesantes y la gente va a poder sacar más valor a esos valores que a veces, bueno, dependiendo, ¿no? Para un poco, pero, ¿pero $100, $100? Para impulsar los nuestros, impulsar la entidad estatal nuestra, la Comunicación Nacional de Telecomunicaciones, que cuente con nosotros para también ser solidarios con nuestra población. La telefonía rural es importante que la volvamos a retomar. Conozco, por ejemplo, que Estapa tiene un buen sistema de telefonía rural. el CNT tiene los equipos para hacerlo tiene todo, inclusive pues somos tan fuertes como CNT que alquilamos servicios a otras entidades de telefonía privadas, lo que significa que hay que meterle un poquito más de fuerza ingenieros de Andrés Moreno y para eso es que estamos para contribuir en el sentido de que nuestra empresa estatal vuelva a ser la gran empresa de la gran producción nacional si justamente estamos alineados con esos objetivos tenemos que ser más eficientes, queremos hacer que la empresa crezca en la vanguardia de la tecnología pero sin descuidarnos de los sectores sociales y de los proyectos para llegar a personas de escasos recursos el tema de la telefonía rural lo vamos a reactivar ya con nueva tecnología porque en el pasado hubo proyectos exitosos de telefonía rural ahora lo vamos a reactivar con nueva tecnología 4G entonces como digo estamos trabajando en todos los ejes para que para dar un buen servicio y es lo que es lo más importante y yo quiero resaltar y ser muy transparente con la ciudadanía y reconocemos que hay que mejorar en el servicio al cliente tengan la confianza de que tenemos identificado eso y vamos a llegar a ser excelentes en el servicio al cliente mejor calidad y mejores precios ¿verdad? sí le deseamos mucho éxito en el amor muchas gracias y les agradezco estaré siempre presto a compartir la información también pues de último particularmente a la ciudadanía de Guayaquil y bueno del país de cierta de la Barcelona estamos también ¿no digas que Barcelona es que usted no particularmente pero soy nacionalista así que quiero que los equipos del país grande estamos estamos definiendo un nuevo acuerdo con Barcelona para no hacer que se convierta en uno de los principales sponsors de Barcelona y pues deseo éxitos al equipo y a la gestión de Pancho Ceballos y que ahora pueden llegar a la final con las buenas manos que está creciendo que se maneja con transparencia que cuidamos los recursos y que queremos atenderlos de la mejor manera como el ciudadano se merece así que bueno vamos a ser positivos y le estamos como dije al principio tenemos nueva sangre en el CNT y vamos a hacer una buena gestión Andrés y le tomamos la palabra para dos veces después que venga en diciembre en mediados después en el mes en el mes para el buen enero navidad y por eso le dije la buena noticia gracias presidente vicegerenda general del CNT Andrés Molendo gracias a los colegas que no son a los colegas que nos han retransmitido Juan Camilca la H grande de la información la información y la información y la información